muy buenas amigos de youtube que tal aquí raúl es gm7 de gamer comentando en el décimo noveno capítulo de la serie del juego de far cry 6 bueno amigos nuevo capítulo que os traigo de la serie cooperativa acompañado de mi compañero y mi gran amigo spider y qué tal david compañero bueno amigos recordar en el capítulo anterior lo que hicimos fue coger el tanque de lorenzo en el cual lo tuvimos que robar que era ni más ni menos que a carlito y la verdad que estuvo bastante guapísima la misión porque robamos un tanque y en el cual el tanque se encontraba en un museo y la primero que muchísimas gracias porque en el decimo octavo capítulo ni más ni menos que lo remitamos a tres likes solamente faltaban 7 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes por amigos hoy en el decimo noveno capítulo lo que vamos a hacer es una de las misiones en el cual lo queríamos hacer y más en mi canal de youtube y vamos a hacer la misión de núcleo bolder honrón así que recordar vamos a activar esta misión ya y vamos a seguirla lo que tenemos que hacer es lo siguiente tiende una emboscada al convoy especial de benítez algunos campesinos se mueren por dar luz verde a un plan de ataque a un convoy especial en paso south porque no les das una oportunidad habla con jon ron vale vamos a hablar con jon ron y comenzamos amigos donde el tanque en este caso donde carlito que es este este es carlito el tanque vale y jon ron me da a mí que me da a mí que tengo que hacer un viaje rápido porque juan ron está sí nos toca hacer viajar rápido y vale aquí el agujero dale david de pues tengo que hacer un viaje rápido y a por todas bueno pues en este caso ya sabéis que podemos ir a por alto un castillo pero de momento no vamos a ir a a ponerla hasta que hagamos todas las misiones así que vamos a ir más adelante vale puedo saber si esto se los carga y bueno pues si no sabéis aquí tenemos aquí los consejos o cuarentena de consejos y bueno lo voy a hacerlo rápidamente para que los veáis vale en este caso lo que podemos hacer que además esto se puede hacer lo de los consejos pues se puede ver y ya está vale pues vamos a ver si se nos carga vale se nos están cargando ya vale pues ya estamos aquí a ver si aquí 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 abajo entramos y jon ron lo que se encuentra justo aquí aquí está juan ron vamos a la conjon conjon ron a ver si no le da la un y no le das yo estoy escuchando luego dice ahora que no lo sabía vale el joteo principal pues ya sabéis vamos a atender amigos una emboscada al convoy especial de benitez así que la vamos a ver si se le da la un y no lo que es a comenzarla pues ya. A por todas. Bueno, a Honron le gusta destruir los convoys, que bien. Vale, Honron cree que Paso Saup es el lugar ideal para una emboscada. Pueda acudir a las familias Carbonell, Borrero y Vélez para pedir más ayuda. Tenemos tres objetivos y vamos a ver a cual de los tres tenemos que ir. Vamos a verlo, a ver con el que hay, chicos. Vamos a pedir el coche. Está aquí, está aquí. Ojo, 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 eh. Vale, ya sabéis, por si no sabéis, el coche está ya modificado, vale. What the fuck? Quítate, anda. Vale, dónde está el Paso Saup. A ver, algunos campesinos, no sé qué. Ah, vale, el Paso Saup está aquí. Eh... A ver, es que hay algunos que están aquí. Vale, está aquí la Fica Carbonell, Carpentería Vélez. Luego, eh... La Fica Borrero. Y este es el Paso Saup. Vale, se encuentra justo aquí. Un poco más a Masecano. Vamos aquí. Ah, hay que poner 500 metros. Vamos a donde ha marcado. Vale. El de 500 metros es el Paso Saup, por si no lo sabías. No sé. Se puede ver en el mapa. Bueno, pues vamos a por todas y vamos a ver esta misión porque es la primera vez que la hacemos y yo creo que si tenemos que tender una emboscada, un convoy, pues no sé yo. Eh, no. Los vamos a reclutar ahora mismo. Obviamente no vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Somos dos, no podemos. Ah, bueno, que encima tiene lanzamisiles. Pues muy fácil todavía. Sí, más fácil. Vale, está justo aquí. ¿Cuál? No sé cuál es. Vale, primer objetivo. Y se supone que esto solo aquí. Sí. Ah, vale, que son los que salvamos del carguero. Cargado, del barco. Del barco, sí, 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 del barco. Un mortero. Oh, bueno, 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 un mortero. Perfecto. Vale, pues ahora tenemos que ir al otro objetivo. Espera. Que son a, a los, a Vélez. No me deja Raúl subirme en el este, en el, en el, en el, en el, en el tanque este. ¿Cómo que no te deja? No. Te acuerdo que no me deja. Qué raro, ¿no? Sí. Pues eso tendría que dejar. Vale, estoy, los primeros ya los tenemos reclutados. Vale, primera familia a la que vamos a ir va a ser a los Vélez, así que está. Ah, vale, que me lo he pasado. Está justo aquí al lado. Vale, pues vamos a ir a ver a la familia Vélez. Que son estos, me imagino, los que están aquí. Sí. Hablamos con él. Bueno, pues mira, mira que es un tanker, hostia. ¿Vos hicieron, los que, que, que hay que robar eso? Espérate, espérate. Bueno, de lanzacohetes. Vale, a los borreros. Ah, vale, 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 está aquí, míralo. Vale, sobre, mira, sí, 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 acaba de aparecer ese objetivo, ese, sí. Pero no puedo decirme yo en el, en el mortero, ¿eh? ¿En dónde? Aquí arriba, no me deja decirme en el mortero. Pero que es un tanker que hay que robar. Ostras. Sí, sí, es tú. Pero, míralo, 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 espérate, 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 se acaba de, se acaba de parar ahí, ¿eh? ¿Se acaba de quedar? Ah, no, 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 no. Pues acaba de quedar ya cerca, ¿eh? Es que no me deja a mí. Si acá hay un tanker, ¿verdad? Sí, eh. Sí, eh. Vale, tío, familia y los borreros. Si les pedimos ayuda a los borreros, mejor. Se supone que es aquí, en zona de búsqueda. Están aquí. Vale, 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 vale. Ah, están aquí. Están aquí. Están aquí afuera. Que necesito tu ayuda. Vámonos. Ah, una banda de pincho, ya está. Próxima parada. El paso south. Vale, 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 vale. Está roto, voy a repararlo. Vale, me voy a dejar a subirme en el este. En el astillero. ¿Qué pasa? Se acaba de quedar Ahora David, no me puedes marcar todo el camino Que no sé dónde No sé dónde El paso, ¿sabes? No me está a mí nada Ah, sí, estoy aquí al lado Es que todo el rato lo estoy marcándolo yo Ya, pero ¿En serio que no? No, pues no me salía Bueno, mejor llegan estos antes al paso Yo no digo nada Vale, vale, vale Está lleno el paso, ¿sabes? Vale, si nos ponemos delante de ellos, mejor Sabes que hay un tanque, ¿no? Eh, perfecto No me está disparando ¿What? No me, no me salía ¿What? Cuidado, 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 eh El tanque, del tanque, del tanque No, te ha muerto, tío Vale, fuera, 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 fuera Está muerto Vale, tenemos que defender el cargamento especial Ese, 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 ese el cargamento Bueno, del tanque que está disparando Bueno ¿Has muerto? No, ha quedado batido, ha quedado batido No, no veo, no veo nada Bueno, soy enemigo de estos reforzados, eh ¿Cómo? ¿He muerto? No No No, casi muero Toma, toma, tanque, fuera No, no, no has muerto, no has muerto, eh No, 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 que, 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 que He matado a tanque Eh, ya está Ya está Eh, operación completa Darnacleball Perfectísimo Bueno Ahora la habilidad me ha cambiado Ahora, ahora en vez de saltar, no, lanza a cohete ¿Eso era oro? Barra de oro, sí ¿Eso era, eso era la carga? Pues nada Yo creo que me está gustando más este juego Que el Far Cry 5 ¿En serio? Si, porque yo estoy más diferente Es en otro sitio Hay más a más aquí que en el Far Cry 5 Vale, ahora podemos hacer La de servicio de habitaciones ¿Le damos ya? Si, dale Le he dado Vamos muy bien Hemos hecho la primera misión en un tiempo récord ¿Puedes hacer dos misiones en una? Si Vamos muy bien, vamos con 14 minutos Así que yo creo que con hacer dos misiones Ya vale, creo Si Bueno, pues primera misión que hacemos Yo creo que iba a ser difícil Pero no, la verdad es que ha sido fácil Yo me he cargado el de la torreta Me he cargado el de la torreta Así que si no, vamos Pues no sabéis cómo te lo habrás cargado La pregunta de millones Con hace misiles Vale, pues vamos a hacer para acabar ya La misión de Yelena Que es la que tenemos ¿Vale? La que nos queda La que nos queda Y vamos a hacerla Pero tú, Raúl, que cuando suba un nivel 9 Podemos ir a por Anton Castillo Cuando suba un nivel 9 No sé A ver que nos cuenta Yelena Vale Vale No, cuando quiera lo le das Ya, ya, ya Yo no escucho lo que está diciendo la chica Vale Vamos a hacer amigos La segunda misión ¿Vale? Servicio de habitaciones De Yelena Morales A ver Detén el interrogatorio Un guerrillero bocaza llamado Hugo Está siendo interrogado En el gran hotel caballero Hugo conoce la ubicación Del cuartel general de la moral Asegúrate de que el régimen No lo averigüe Pues a por todas Segunda misión que hacemos En el día de hoy Y espérate Que tenemos dos objetivos Según Yelena Podría ir en un camión Que va a salir De los campos de entrega De los campos de entrega En serio Y escuche Que raro que no me deja Subir más la torreta En el este En el coche Si quieres La puedes comprar tú también Que a mí no me deja No sé por qué Voy a ver yo Llama al coche A ver si a ti te deja A mí no me ha dejado No es por nada Tu transporte viene del camino Vale y no sé por qué Cojo con él no me deja Está aquí Está aquí al lado Mira intentando subirte a este Y ahora es como no deja Arriba Usa el asiento de pasajeros Habéis visto No me deja Ah ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por? Porque tienen una cosa Vale Mira Puedes hacer una cosa ¿Qué? Ah bueno No te lo he dicho Entonces nada No te lo quería decir No te lo quería decir Lo he visto A lo mejor dispara a Raúl Sur delante Pues tenemos aquí La visión aquí al lado ¿Eh? Hola Bueno Raúl Ha puesto la canción De Jason Derulo Con el Un dos A ver Espera ¿Dónde está? Le estoy escuchando Le estoy escuchando Le estoy escuchando Ahí está Sí, 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 sí Le estoy escuchando Hola Le estoy escuchando Ahí está Le estoy escuchando No es broma Ah bueno Esa que el camión de reparto Es este Hay que matarle No Hay que subirnos encima Este es el camión Hay gente Hay gente aquí Venga Eh, hola Pues ya está, ¿no? Bueno, pues próxima parada El gran hotel caballero ¿En serio? Sí Vale Vale, vamos a ver cuánto falta Para llegar Pues cuidado Porque esto está blindado ¿Eh? Ya está blindado esto Esto está blindado Y no me voy a broma ¿Eh? Bueno, bueno, ya me llevo a ella ¿Eh? ¿Ah, ya estamos llegando? Sí, ahí es que hay gente Aquí encima Puesta de roto Cuidado Me gustaría matarle Pero no puedo matarle No Bueno, bueno Si se puede Si se puede Si se puede Bueno, si también Si se puede No, 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 no ¿Cómo? Vale, menos mal Menos mal Hombre, si Si quiere Si quiere No, 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 no Vamos a Ir al hotel ¿Vale? Y vamos a hacerlo Con cautela Ya, ya Menos mal Nos hemos librado De una muy buena Si no Adiós Hostia, Raúle Este Tiene un AK Este tío Si, lo he visto Tiene un AK 47 Si, el AK Vale, no sé ni cómo vamos De momento Vale, pues Vamos bien Vamos muy bien De momento Vaya mano de cojones Vale, pues Es aquí Vale, ya está Objeto completado Que hay gente Cuidado Vale, este es el gran hotel Caballero Cuidado aquí, eh Vale, porque os hago el último Vamos a acabar Pues acabamos el sniper Vale, David Espérate Que río, eh Espérate, espérate, espérate Ya, me toque aquí No Por todo Un hit-shot Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, que no te vean No, si no se han visto ya Porque te he disparado Ah, pues entonces Vale, vamos a matarles No dejes testigos ¿Cómo? Hay una visión que dice No dejes testigos La dentista Anda, que está Es que está Uno, dos Bueno, acabo de matar A la dentista, eh Vale, eh Ya está Fuera David, dale en cuenta Adiós, dale en cuenta No, ya no te van a ganar ¿What? Espera Habilidad Vamos a ver si Lo derribamos Venga, hasta luego Sí, 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 sí Adiós Vale, fuera Ten cuidado ¿Cómo? What the fuck? Espera, espera Venga ¿No se ha sido muerto? No dejes testigos Cuidado No sé yo ¿Qué va a pasar? Vale, creo que ya No lo hemos completado ¿What? El El tibre Exactamente Es el tibre Ahora está en malo En el momento Hay una guerra Al menos no Al hecho de que ya Al menos no Al menos no Al menos no 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 Gracias. A ver qué pasa. Almirante Benítez. Gracias. Como tengamos que ir a por la almirante Benítez, me parto. Gracias. Como tengamos que ir a por ella, me parto. Pues va a ser complicado, eh. Hombre, mira en qué sitio está. Si la primera misión que hemos hecho ha sido Tocha, por así decirlo, pues tú fíjate a hacer esa misión. Mirad, Tom Castillo ni te cuento. Vamos a ver que ahora hay otra misión, habla con Yelena, no sé yo qué tenemos que hablar, pero vamos a ver. Vamos a ver. Nos acaban de dar un objeto. Un objeto. Vamos a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver un momento el diario. Pues me dan como recompensa. Bueno, no te digo el vehículo que nos dan. ¿Cuál? Ni más ni menos que a Carlito. Bueno, sí, 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 tenía razón David. ¿Eh? 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 Que nos va a tocar ir a por la almirante Benítez. ¿Lo que he dicho? Pues tenemos que ir ya al siguiente capítulo. Pues... ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? 26,41. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Si a pase a misión, sí. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Así que... Vamos a ir a por todas. Tres misiones. Y ya está. No da igual. Habla con el tigre para comenzar el ataque. Vale, David, trabajéis rápido, eh. Pedimos el coche. El coche está aquí al lado. ¿O podemos ir sobre el avión o algo? ¿Cómo? Si no puedo. No puedo. ¿Dónde vienes? No. Ha gastado a mil metros, eh. Qué pesante, tío. Este jero. No. Espérate, espérate. Que baje. Que baje. Pues marca dónde está el punto. Ah, el punto está tomado por... Está aquí. A ver si no sabes, sí. Hago un punto... Para eso. Para eso. Eh, no. No. Vale, vamos a tener que ir a hacerlo. Vamos a tener que hacerlo, eh. Vale, está en la playa, en el extremo sur de Sierra Perdida, preparándose para el ataque, vale. 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 Si hay un punto de esto, hay que hacerlo rápido. Ahí está, Maruma, eh. Hay una canción de Maruma. Sí. Vale, pues vamos a ir rápidamente. Vale, vale. 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 interrogatorio le hemos hecho perfectamente de mazo de bien y ahora ya hemos sacado al almirante benítez así que vamos a ir directamente a por el primer jefe cuidado cuidado tres misiones en una y acabamos con la misión especial y tenemos 2000 20.000 metros vale un poquillo largo la verdad pero bueno cuidado aquí que aquí puede haber algún punto no no es un punto sí pero no nos fiamos mucho vamos a ver no porque esto es de esta de libertad ya sí que no este puesto me acuerdo que lo liberamos vale pues vamos a ir muy rápido vamos a ver está la playa en el extremo sur de sierra perdida vale queda ya nada para llegar 1.000 metros mil metros queda está justo aquí al lado ya tranquila igual ya buena cosa tú no puedes disparar no como por detrás por detrás por detrás a ver a ver si me mata le está disparando está disparando y encima está persiguiendo eh bueno lo que faltaba no como guay no sabía que había que un punto pues esta mierda que luego lo he liberado acabo de liberar el punto eh no 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 el coche el coche ya está cerca no con la puta y tal vámonos vámonos no podemos hacer aquí nada en serio yo estoy matando los pavos bueno como no uy venga corre 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 vale vale vámonos vámonos granada tranquilo te vas a subir ahora tranquilo te vas a subir si vas a reparar conmigo tú tranquilo si me está diciendo como 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 pero 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 esto es falso no me lo puedo creer que va a tener transportado a tu posición por la cara no jodas no 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 jodo que va a tener transportado lo vas a ver hostias me acaba de teletransportar en tu cara y no es broma es que pero súbete es que no estás a tomar eso y súbete no que me subió y tú te has ido pues es muy raro pues es muy raro lo que acaba de pasar eh otra vez david pero que hace nada pero si yo estoy aquí no puedo irme al coche no 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 me viene pues es muy raro porque ahora mismo está pasando ahora esto y nunca eh no sé yo vale ya lo acabo de liberar no sé ni como no sé lo que acaba de pasar pero totalmente sin comentar esa parte eh pasamos un puesto intento irme y ahora el vamos a ver porque no vamos en quad donde está el quad aquí en destillo patrón si es que tengo aquí el coche está aquí el coche pero es que es muy raro lo que acaba de pasar no me lo puedo creer no 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 y es que es muy raro además en un puesto que estoy al lado que estoy aquí pero trata de ser de transportar no no se sabe vale 600 metros por favor que no pase ahora ahora si ahora si estoy contigo joder a buenas horas aunque es muy raro eh otro puesto no me lo puedo creer joder vale 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 ya lo acabo de ver así que está aquí en este vale vamos a ir por otro lado y ya está vamos por otro lado y ya está porque si no ahora podemos liberar los puestos y ya está vale vamos a ver cuánto llevamos eh david 34 minutos si quieres nos vamos eh si quieres lo hacemos para para el subido si quieres vale pues va a haber un cambio de planes vamos a liberar este puesto y ya en el siguiente capítulo lo tendréis en el canal de mi compañero y mi gran amigo speeder vamos a ir a la izquierda vamos a ir a por a por a por almirante benitez porque no te vas a grabar ni tiempo o sea que vale pues vamos a quitar a voy a quitar a mi yo aunque estamos aquí al lado pero ya está vale vamos a quitar a estos fuera 3 2 1 cartel fuera puesto liberado ya eh fuera la torreta cuidado fuera 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 este y estaría puesto liberado creo eh pues si ahí está puesto liberado y el segundo que liberamos en este capítulo madre mía primero liberamos uno ahora liberamos el otro y trofeo ganado yo controlo pues ni tan mal pues ni tan mal nivel 7 casi nivel 8 y creo que ya por aquí pues nada pues yo me hecha de esa manera cuando somos nivel 9 vamos a ir a por Andón Castillo ah si eso por Andón Castillo cuando somos nivel 9 porque no queda otra ahora somos nivel 6 no nivel 7 pues no soy nivel 7 si vamos a ver fábrica de gafés de esa vamos a ver vale pues vamos a poder ir al final a por el almirante Benítez lo tendréis ya en el próximo capítulo que será en el vigésimo capítulo de la serie del juego de Far Cry 6 en el cual lo tendréis en el canal de mi compañero mi gran amigo Spider Gris como capítulo especial en el cual amigos vamos a asesinar al almirante Benítez y vamos a acabar ya con ella vale se supone que el almirante Benítez dice que se va a reunir en las ruinas de la torre López e iniciarán un ataque así que de ahí pues vamos a ver vale eso sí tenemos el objetivo principal nada más comenzar tenemos que hablar con el tigre para comenzar el ataque ya está vale pues como tenemos el auto guardado ahora tengo una nueva habilidad que es de fuego en serio sí no doy yo los juguetes que bien vale yo acabo de ver ahora lo del ataque no se que que estaba viendo a verle la que tengo puesta en la en la mansión vale la voy a dejar esta puesta bueno pues pues vamos a finalizar para aquí el capítulo y nada las dos misiones que hemos hecho hoy ha sido las siguientes la de Knuckleball de Honron vale en el cual hemos tendido una emboscada a un convoy especial de Benítez en el cual hemos hecho perfectamente de primeras con la ayuda de la familia Vélez y la familia y otra familia vale y de ahí nos han ayudado así que y luego ya para acabar hemos hecho la misión de servicio de servicio de habitaciones en el cual ha sido fácil la misión y y ya está así que ya para acabar y nada amigos próximo capítulo próxima misión que vamos a hacer de la moral vamos a asesinar a la almirante Benítez así que hemos tenido la cinemática y ya podemos ir a por ella así que va a ser un capítulo muy épico en cuanto vamos a enfrentarnos ya a la primera al primer jefe y en este caso va a ser la almirante Benítez así que voy a salirme ya al menos principal ya por aquí pues vamos a dar por finalizado el decimonoveno capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6 bueno amigos pues por esta parte vamos a dar por finalizado el decimonoveno capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6 que espero que lo reventéis a muchos likes en el cual amigos hoy hemos hecho dos misiones la de Knuckleball de Honron y la misión de servicio de habitaciones de Jelena en el cual han estado bastante bien a dos misiones así que y para acabar ya vamos a haber ido a por la almirante Benítez pero al final pues lo he podido hacer porque ha habido complicaciones y por el tema de los puestos de control y nada y antes de finalizar pues nada doy las gracias a mi compañero y a mi gran amigo Spiderman para acompañarme una vez más y la vez aprovecha a decir algo antes de finalizar bueno pues bueno pues de nada Raúl y que chicos nos vemos en el próximo capítulo de la serie de Far Cry 6 en mi canal de Youtube en el capítulo número 20 así que espero que os haya gustado este vídeo así que yo le pedí dar like y suscribir para más contenido como este en el canal de Raúl y en mi canal de Youtube ha sido un saludo chico nos vemos chau chau y nada amigos desde el canal de Raúl SGM7 de Gmcrack nos pedimos y nos vemos amigos en el vigésimo capítulo de la serie cooperativa de Far Cry 6 en el canal de mi compañero y mi gran amigo Spiderman en el cual amigos objetivo principal que tenemos para ese capítulo en el cual va a ser un capítulo especial llegamos a los 20 capítulos de nuestra serie cooperativa y vamos a ir a por el primer jefe vamos a asesinar al almirante Benítez así que vamos a ver qué tal se nos da así que ir amigos y adiós adiós i